Espero que estén bastante bien. Estoy aquí haciendo, no sé, una pequeña partida con mi hermano. No sé, todos los videos comentados siempre son con mi hermano. Bueno, saluda. Hola. Bueno, estamos aquí, algo así como un Skyworks. Bueno, en este caso nada más somos dos, pero vamos a, no sé, probablemente vamos a conseguir más personas luego. Vamos, tú dices por esta puerta, a la de tres, ¿vale? Una, dos, tres. Joder, joder, joder. Necesito, eso es más que nada difícil porque, no lo sé, me desconcentro estar aquí. Ay, me maté. No, 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 casi me mató, casi me mató, pero no sé para qué sirve la experiencia, pero bueno. Y tenemos bloques. Y bueno, ya de cualquier manera. Ya de cualquier manera. Agarra las cosas en cofre. Somos versus, ¿eh? ¿En qué estás tú? ¿En cuál isla estás? Ah, joder. Ahora. Me voy a poner la armadura. Ah, miren, y bueno, quería enseñarles, ya tengo una textura para la Minecraft 0.14. ¿Dónde tenemos que llegar? Y bueno, mira. El chiste de esto es empezar a construir con los bloques que te agachas a ti, así hacia una pared, y empiezas a construir con los bloques. No entiendo. Hasta llegar a cualquiera de las otras islas, ¿vale? Ah. Esto es difícil. ¿A qué isla? No puedo, no puedo, no puedo. ¿A qué isla? A la que sea. Ah, ya. Entiendo. Ah. Esto es difícil, esto es difícil. Aunque no sé si pueda lograrlo, me espero yo que sí. Joder. Creo que ya sé en cuál estás, ¿eh? No veo nada. Joder, no veo nada. A ver, no veo nada. Bueno. Llegó el momento de la verdad. Listo. Un pequeño arreglón y ya. Vamos, 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 vamos. Esto se está funcionando. Se está funcionando. Un momento. Y luego tenemos que matarlos entre nosotros, ¿eh? ¿Para qué crees que es el arco? No te dejé el arco. Debes volver a tu baúl. Y... Esto lo tengo. ¿Cómo no? Te vi uno ahí en el inventario, ¿eh? Que no me troleas. Es aburrido estar poniendo cubitos aquí. Ay, ya casi llego. Llegué con un corazón. ¿Ya llegué? Ya. Llegué con un corazón. Cojonudo, ¿dónde estás? Yo también ya llegué. Un momento, ¿dónde estás? Esto está. No. Oscar, puedes aplanar eso y puedes poner... Ah, esa. Isla, no. Es a las islas flotantes. A ver, bueno, tengo que joderme las cosas de los baúles. Para empezar con la casa. Más que nada necesito... No sé, comida. Es muy importante la parte de la comida, ¿eh? Yo no traje comida. Ahora aquí... Oh, ya sé dónde estás. Ya sé dónde estás. Voy a ir a ver si te voy a dar una flecha. No. Llegó el momento de construir, ¿vale? ¿Qué construimos? No, tú te equivocaste de isla. Es de las islas flotantes. Suicídate. ¿Saben qué? Se me está haciendo un poquito aburrido. No sé, no tiene sentido... Ver a la gente. Listo. ¿Ya en cuál isla es? Las flotantes, las flotantes. Sí, pero aquí he caminado. ¿En cuál? ¿Oxidiana, oro, esmeralda o...? ¿Islas de minerales? No, la que tú quieras. ¿En cuál? No, la que tú quieras. ¿Te metiste, creo que en la de oro? Sí, pero ¿qué es de flotantes? Las que están justo debajo de... Las que están justo debajo de... Justo debajo de la... ¿De las otras islas? Ándale, métete a la de oro. A la de oro. Listo. Ya no tiene nada del cofre porque ya le quité todo, ¿eh? A esa isla no me refería. ¿A cuál entonces? Te dije que no tiene nada del cofre, ¿eh? Sí tiene. ¿Ah, sí? Vamos, pues ahora alcánzame. ¿Dónde? ¡Oh! 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 Ya te me ninguno. ¡Ah! ¡Ya te vi! Pero recuerda, en esta partida no somos amigos. ¿Ya no tengo arco? En esta partida no somos amigos, ¿eh? Voy a dejar unas pequeñas cosillas aquí. Porque no quiero gastarme las tolas. Por si muero tendría una reserva aquí, ¿eh? Ah, creo que sí tengo pico, 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 pico. No somos amigos en esta partida. ¡No! ¡Uy! Creo que necesitamos un poco más de práctica. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En la casa de Joulo. En la casa de Joulo. ¡Calla! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¡Ja, ja, ja! ¿Recuerda? ¿Dónde está mi con Sky Wars? ¿Ahora qué? Bueno, para que veas que no soy malo, te voy a dejar aquí, ¿eh? Tus flechas. Todas tus flechas en nuevo. Yo solo me quedé con cuatro, ¿vale? Lo único de... No sé qué sea... Aquí casi no me da hambre. Tengo que correr, tengo que correr. No pueden ser los Creepers. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Listo. Creo que soy así como... Un centinela. Vale, 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 vale. ¿Qué es eso? ¿Qué será eso? Tío, a ver, a ver, a ver. Necesito ver ese, necesito ver ese. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Lo ves? ¿Lo ves, lo ves, lo ves? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¡No, joder! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo tengo mapa de Skype ¡Mierda! ¡Mierda! Joder Ya no tengo armadura Ah, sí tengo Espéralo aquí Y bueno chicos, hasta aquí Ha llegado, bueno Chicos, si eres chica han dado caso ya Hasta aquí Ha llegado el video de hoy, gracias por ver En serio No es Nada que les quiera informar Ni algo, pero Es importante que me sigan ¡Uy mierda! Que me sigan en las redes sociales Porque Así se van a enterar más fácil de lo Lo que yo voy haciendo O más bien De todo Noticias nuevas, ¿vale? ¿Y qué? ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué? ¿A qué? ¿Qué carajo? ¿Y qué? Soportes, posiciones Ay, joder Bueno chicos, hasta aquí ha llegado el video Por favor Denle like Compartan Gracias Gracias ¡Woo!